Estamos aquí en mi primer vídeo para mi canal, así que la pases bien en esta temporada de Free Fight. Ojalá que yo llegue a ser heroico, ojalá que yo también llegue heroico. Y así que te invito a suscribirte, a darle un pedazo de like y así comenzamos la partida. Si quieres que siga haciendo vídeos como estos, te invito a suscribirte, a darle like. Y si quieres que haga sorteo, suscríbete, suscríbete y suscríbete para hacer sorteos. Así que vamos, vámonos, vámonos. Tengo esto, vamos a ver si colocamos. Corramos. No, me dieron 10 de oro. Así que vámonos, corramos. Corramos. Bueno, déjame en los comentarios de en qué rango está. Chérez, platino agresivo, oro, el heroico, el norte, o cualquiera de esas cosas. Déjame en los comentarios. Así que vamos a jugar bien esta partida. Así que comenzamos a jugar bien. Vamos, vamos, vamos. Vamos comenzando. Vamos a caer en el en-pick. Vamos a caer en Club Tower mejor. Vamos, 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 cayendo en Club Tower. Ya van cayendo algunos y yo no. Y recién estoy cayendo. Vamos a ver un para acá porque ya se cayeron mucho. Yo no quiero mover, pedir, pedir, pedir. Eso es lo que más odio. Vamos a caer en el en-pick. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Párate un like. Si alguna vez escuchaste la canción de los cracks. No manches, no sé qué pasa. Tengo mal los controles. Aquí hay otro. Ahí hay uno. Voy a morir. Voy a morir. Voy a romper. Ay, ay, ¿qué viene? ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¿Qué viene? miren, miren, miren vamos a meter por aquí vamos a poner un poquito de volumen No encuentro solo de larga, no encuentro de corta. No encuentro solo de corta, no encuentro solo de corta. 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 Bye.